Feliz Navidad, amigos. Anoche pudimos ver el discurso del Rey y los mensajes que nos dio. Aquí en este canal ya se habló del intento de golpe de Maripilli al Estado, de Maripilli y su gobierno. Siguen apareciendo un ataque brutal contra la jefatura del Estado, es decir, contra el Rey, contra su majestad el Rey, y están utilizando para ello a su padre, a don Juan Carlos I, y también al Rey, pero con el Rey no se atreve. ¿Por qué? Porque tiene todo el poder. Eso de que el Rey reina pero no gobierna, se tiene que leer bien leída la Constitución y leída entre líneas. Bien, la web de la Casa de Su Majestad el Rey se crecea una pestañita que pone transparencia y se comprueba que este año 2022 la jefatura del Estado, es decir, el Rey ha dado un paso de gigante en los compromisos de su majestad don Felipe VI, formulados en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014. El Real Decreto del Consejo de Ministros de 297-2022 incorpora al ordenamiento jurídico todas las normas sobre los empleados de la Casa del Rey, sobre la familia real, sobre los acuerdos y convenios con la Administración General del Estado que Felipe VI ha ido adoptando desde que inició su reinado. Ya no son normas privativas, sino que tienen fuerza de obligar. El discurso del Rey, todo el mundo ve el discurso del Rey, que no lo ve es porque vive en otro mundo. Todo el mundo en el Nochebuena, pues a las primeras de la noche sabes que el Rey va a salir a hablar y sabes que va a decir algo, que exactamente, pues lo que está más informado, sabes más o menos por dónde va a ir, por dónde van a ir las cosas, después del repaso que da así en 15 minutos, 10-15 minutos a todo, no se suele olvidar de nada y tampoco se ha olvidado esta vez. Muchos, pues igual echamos, o echasteis en menos que fuera más claro, pero lo dijo, y lo dijo con toda claridad. Por supuesto que hizo referencia así, como si no la hiciera, de una manera tremendamente alegante, pero sí que la hizo. Y ojito al dato que quien está hablando es el jefe del Estado, el Rey, y está haciendo referencias al golpe, al intento de golpe de Estado que hizo Pedro Sánchez. Aquí, dos o tres reacciones atrás están. Bien, el discurso del Rey. Los mensajes del Rey no son todos, a veces, ni siquiera los principales, los que verbaliza, sino los que materializa en decisión. El acuerdo precedente es un mensaje de inequívoca interpretación sobre la decisión de transparencia y rigor que el Rey pretende para él, para su familia y para los servicios de la jefatura del Estado. Muchos monárquicos, esto es un comentario, obviamente, pues opinan que no hace falta tanto. Que no hace falta tanto, es decir, tantas bragas se ha comprado la reina o la princesa. Que no hace falta tanto. Nosotros ya nos daríamos con un canto en los dientes en saber cuántos, cuántos soldados españoles hay repartidos por el mundo. ¿Qué intereses tiene España en esos lugares del mundo? España, no otros países. Ya nos daríamos con un canto en los dientes en saber cuánta gente vive de los impuestos, mientras otros tantos estamos sufriendo muchas penalidades. Mientras estos, viva la Virgen, pues, viven de lujo. Felipe VI escucha y siente a la España real. ¿Y por qué puede hacer eso? ¿Por qué puedo hacer esa afirmación o por qué puedo hacer eso? Pues, por las palabras que dijo ayer y porque no para, no para de viajar. El rey no está encerrado en su palacio. Para los hermanos de Hispanoamérica, el rey, su residencia oficial es el palacio real, pero vive en otro palacio que se llama Palacio de la Cersuera. Y tampoco vive en el palacio principal del Complejo de la Cersuera. Vive en un palacete muy pequeñito que se hizo construir cuando era principio. El grande es donde viven sus padres, don Juan Carlos y doña Sofía, que tampoco viven aquí. Es decir, doña Sofía, desde hace muchos años, vive en Londres y don Juan Carlos, pues, está auto-auxiliado. Solo la corona ha cumplido estrictamente con su obligación constitucional. Pues, eso es, más o menos, lo que dijo el rey, así, resumiendolo, ¡pua! En los 15 minutos. Que solo la corona es la que está cumpliendo la Constitución. La Constitución española, que como sabéis, todo el mundo, la Constitución de un país es la ley de leyes. De la que emanan todas las otras leyes. El contenido del mensaje de Felices VI en el contexto de una crisis institucional que existe, pero una crisis aguda, ha sido el propio de su poder neutro y moderador, aquel que ejercen los titulares de las monarquías parlamentarias. Neutro y moderador. El rey fue poniendo el dedo en la llaga sobre todos los problemas que está ocasionando el propio gobierno. El propio desgobierno de España. Que son los primeros que incumplen la Constitución. La respuesta de hoy. Comentarios. La respuesta de hoy de los chavistas. Sabe la hija de Vestringe que no sabe ni hablar. Que es la nueva... La nueva amiga de... Del Marqués de Galapagat. Y dice que no hay que tener miedo a un referéndum. Hacete un referéndum que posiblemente... Estéis todos en la Venezuela de Maduro, pero... Esta noche. O en la cárcel. Su mensaje, quizás el más difícil, de cuántos ha tenido que pronunciar desde el 2014, no es que los anteriores hayan sido fáciles o prácticos, no, no. Pero es que este año, pues, ha habido, pues, hace escasas semanas. Una semana o dos. Pues, un intento de autogolpe. El que ha pronunciado Felipe VI ha sido el más comprometido porque, por primera vez, su función moderadora y arbitral respecto al funcionamiento regular de las instituciones se han visto concernida por una colisión brutal entre ellas que nunca habíamos visto. No hace falta hacer un repaso exhaustivo o una exágesis sofisticada para entender las advertencias del rey en su mensaje sobre los riesgos que están asumiendo la política y la sociedad española. Como ya se avisó en este canal. Que quien no se esté enterando de lo que está pasando en España es o porque es tonto o porque mira a otro lado. El rey ayer dio tres alarmas. La división entre los ciudadanos. Que eso lo notamos todos. Lo percibimos todos. El deterioro de la convivencia. De la convivencia. Eso también lo notamos todos. Y la erosión de las instituciones. Eso también lo notamos todos. Y quien diga que no, está mintiendo. Quien diga que no, está mintiendo o no se entera. El rey no ha inyectado sedantes a sus palabras. Ni ha autorizado ninguna palabra para ningún eufemismo. Ni ningún circunloquio para explicar la historia. Lo ha dicho con todas las palabras. El jefe del Estado no lanza orden, pero sí da consejos y alerta. Y alerta. O avisa. No podemos ignorar las consecuencias que esos riesgos puedan tener para nuestra unión. Para nuestra convivencia y para nuestras instituciones. ¿Os parece que dio muchas vueltas para decirlo? Lo dijo muy claro. Pueden tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y para nuestras instituciones. Altos riesgos. Nota, os pregunto. ¿Pensáis que la jefatura del Estado, que el Ejército, que las Fuerzas Armadas van a dejar que se haga un golpe en España? O sea, un golpe de Estado, un golpe de Estado, un golpe de Estado, o se celebren fantochadas como el proceso, o se consulten. ¿Lo pensáis en serio? Pues está avisando, lo está diciendo con todas las palabras. Ahora, la Fiscalía del Constitucional apoyó apartar a dos magistrados conservadores. Claro, poco a poco vamos conociendo más cosas. Si eres conservador, pues no vas a permitir que una autonomía haga una consulta. Un referéndum. No la pueden hacer. Es ilegal. Ni pueden hacer un referéndum. Es ilegal. Obviamente los conservadores se van a oponer a todo lo que sea, pues cualquier riesgo de que se rompa. La zarzuela consulta opiniones ante el mensaje más difícil de Felipe VI. Yo no sé si es el más difícil, si es el más difícil que ha pronunciado, pero sí que sé que es de los que más nos ha avisado. Y todo eso con el mismo templo de siempre, deseándonos las buenas navidades. Pero hay que escuchar muy bien a su majestad, al rey, a la jefatura del Estado, cuando el 24 de diciembre a las 9 de la noche, todas las cadenas retransmiten. Todas no. Creo que hay dos que no lo hacen. Conectan con la señal institucional y todas las emisoras de radio, todo el mundo, cara a la televisión o con la oreja pegada en el radio. Los expertos en monarquía, los expertos en la jefatura del Estado y en la monarquía parlamentaria, consideran que el rey debe referirse a la situación institucional, pero de forma genérica. Supraparadista e integradora, defendiendo los valores de la Constitución. Pues yo creo que lo hizo bastante bien. Ahora, lo puede hacer de otra manera. Puede ser, mirad, hace dos semanas o semana y media, se hizo un intento de golpe de Estado. ¿Qué hago? Bueno, ¿cumplo mi deber constitucional y como jefe del Estado defiendo la unidad de España y lo meto a todos en la cárcel? Porque lo único que le faltó decir fue eso. Lenguaje directo, accesible y clave para la descripción de un diagnóstico que además señala la terapia. Los valores constitucionales en su letra y en su espíritu, como aquí se dijo, la Constitución Española se hizo para cerrar las heridas de la guerra civil. Para que jamás pasara lo que está pasando en España. Los que lucharon los unos contra los otros. Fueron los que hicieron esa Constitución para que nuestros hijos, los que ya tenemos cierta edad, o nuestros nietos, pues en la escuela, pues estudiaran, pues, esta etapa de la guerra civil como una cosa histórica, no como si hubiera pasado ayer. Por lo tanto, el discurso de Felipe VI solo puede defraudar a los sectarios, a unos por exceso y a otros por defecto. Porque ha estado justamente en el punto de equilibrio en sus posibilidades constitucionales y en la observación lúcida de la realidad. No, 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 punto justo de equilibrio no. Ha estado donde debe de estar. El rey, esto es una nota, un comentario, el rey puede estar más, puede ser mucho más duro y puede hacer más cosas. Pero el rey ha sido elegante. No ha querido alarmar a la población. Estamos en Navidad. Este, se diga lo que se diga, aunque sea un país a confesional, todo el mundo celebra las Navidades. Y los que estáis aquí, todos los que habéis venido a vivir con nosotros, me refiero a los inmigrantes, pues, lo veis, que todo el mundo celebra Navidad. Que ayer España estaba cerrada por fiestas, unos la celebran, pues, fiesta, otros con cenas familiares y hoy, los que ayer estaban de fiesta, hoy tienen la comida familiar. Y mañana también. Pues, para ser un país a confesional, pues, se lucen bastante en las fechas más señaladas del cristianismo. Felipe VI continúa así institucionalizando la corona que adquiere todo su sentido y alcanza toda su funcionalidad en mensajes como el de este año. Tan crucial para el devenir político y social de los españoles. Sin duda, el discurso del 2000, o el mensaje del 2022, ha sido el pronunciamiento navideño del rey más maduro, más convincente y conectado con la realidad española. Subrayando, y estas frases son muy significativas, su confianza en... Una España que conozco muy bien, valiente y abierta al mundo. La España que busca la serenidad, la paz, la tranquilidad. La España responsable, creativa y solidaria. Esa España es la que veo, la que escucho, la que siento en muchos de vosotros. Se cierran comillas. ¿Os parece poco lo que dice en este parrafito? ¿En estas dos líneas? Una España que conozco muy bien, valiente y abierta al mundo. La España que busca la serenidad, la paz, la tranquilidad. La España responsable, creativa y solidaria. Esa España es la que veo, la que escucho, la que siento en muchos de vosotros. ¿Creéis vosotros, comentario, creéis vosotros... Estas son palabras textuales del mensaje que hizo anoche su majestad el rey. ¿Creéis vosotros que su majestad el rey no recibe cientos de cartas, cientos de llamadas, cientos de mails, de correos electrónicos? Obviamente, él no los lee, a él se los selecciona. Pero él sí que habla. Él sí que habla contigo. Contigo. Contigo sí, con el que me estás mirando, estás escuchando a este pobre youtuber. Pues él sí que habla contigo. Te puedes llevar la gran sorpresa de que pase el rey por ahí delante, paseando por tu ciudad o por tu pueblo o por tu comarca o por donde estés, y que lo llame majestad, majestad, y en su majestad se acerque, ¿qué pasa? Y tú le cuentas su vida o le dices esto o aquello, y si es de su interés o es grave, pues va a intentar solucionártelo y te lo va a solucionar. No es la primera vez que lo hace, ni él ni su padre, cuando era rey, que es rey, y hoy será hasta que se muera. O sea, la que no ve, no escucha y no siente que me están llevando al país por acción o por omisión a asumir unos riesgos tan graves como los advertidos por el rey. Pues eso es lo que hizo el rey ayer, advertir de los peligros que corre España. Y aparte explicó cómo somos. En la web de la Casa del Rey aparece cliqueando en la pestaña Archivo Multimedia un vídeo de 3 minutos y 26 segundos que recoge el viaje inaugural del tren de alta velocidad entre Madrid y Murcia el pasado día 19. Es como una historia, como un poema. No es así porque el rey, por definición, en su posición superior en la prelación protocolaria y en el ejercicio de la magistratura, no tiene conflicto ni se indispone con ninguna autoridad de Estado, sea cual fuere. Me estoy refiriendo al vídeo que sale. Vamos, que el rey, como es el jefe del Estado, pues es una obviedad como la copa de un pino que ahí donde hay capitán no manda más dinero. Si está el rey, pues la figura es el rey. No eres tú, Maripili. No eres tú. No eres tú. Tú eres presidente de un desgobierno con 30 diputados. O 35. Te has tenido que aliar hasta... Hasta con los de Tarra. Tú no eres Felipe González, que tenía unas mayorías brutales. No, no. No, no. Felipe González te pega, pero, de pero, te pega, pero, pero, te pega, pero un montón. Es tan consciente, su majestad, de su responsabilidad, de su carácter simbólico y representativo, que hacer suposiciones sobre este tipo de cuestiones es ignorancia por partida doble de cómo se comporta un rey parlamentario y de la dignidad personal extraordinaria de Felipe VI. Pero las versiones que lo enfrentan o que enfrentan a la presidencia del gobierno con el rey son extraordinariamente tóxicas y pretenden contaminar a la corona del desbarajuste institucional. Lo que están intentando, amigos, es directamente derribar, acoso y derribo a la corona. Esa es la consigna a la jefatura del Estado. Hay que cargarse a la monarquía al precio que sea. Lo que les mandó, les ordenó Chávez. Ni más ni menos. El monarca es de todos y para todos. Y nadie tiene el más mínimo derecho a introducirle en la pelea política. Hay que dejar, comentario, hay que dejar al rey al margen. Hay que dejar a la jefatura del Estado al margen. El rey es la bandera. El rey es España. El rey es el himno. Así que hay que dejarlo tranquilo. No deja de existir un interés malsano en demostrar que el jefe del gobierno y del Estado no mantienen relaciones correctas. Eso se llama propaganda a tope, dinero a tope, del narcotráfico, de... donde se subvencionan partidos que están en el gobierno y el propio gobierno, pues posiblemente también, pues que van directamente a por el rey, a por la jefatura del Estado. Lo más importante es, sin duda, el acuerdo suscrito el pasado 2 de junio por la presidenta del Tribunal de Cuentas y el jefe de la Casa del Rey, en virtud del cual, según su cláusula quinta, la auditoría voluntaria que regula el presente convenio tiene por misión reforzar la transparencia y experiencia en el control de orden contable de la Casa de Su Majestad, el Rey, en el marco de los artículos 56 y 65 de la Constitución Española. Se cierran con un diario. Sigo opinando, sigo opinando, que no hace falta, Majestad, ser más papista que el Papa. No hace falta. Ellos no te dicen nada y manejan muchísimo más presupuesto que usted, Majestad. Manejan muchísimo más dinero y de todo. Y todos los regalos que tienen se los quedan para ellos. No lo tienen que dar a patrimonio nacional. ¿Vale? Pues así es como funcionan las demás democracias también. Que hay regalos que tú los das a patrimonio nacional y otros que tú los quedas. Los mensajes del Rey no son todos, a veces, ni siquiera los principales los que verbalizan, sino los que materializan decisiones que no admiten controversia en su significado. Como el de IEB. ¿Cómo el de IEB? Que dijo que España estaba en peligro. Pero en peligro no, en peligro exterior, que también lo dijo. Estamos en guerra. Y eso también nos afecta a nosotros. Y nos lo dejó meridiana, obviamente, claro. Por si alguien tiene una duda, que tener soldados en la OTAN, pues eso no afecta a España directamente. Y tanto que nos afecta, y mucho. Pues el Rey lo dijo. Lo dijo. Y claro, obviamente, apoyó a la parte ucraniana, que es a los que el gobierno de España ha decidido apoyar. Igual hubiera podido decidir, pues yo no me meto aquí. Y ya está. Y ya está. En este apartado, no puede omitirse que el día 23 de mayo pasado, Felipe VI, en la conversación personal con su padre, el Rey Juan Carlos I, ha dejado claras y bajo su control, en tanto que el jefe de la familia, es él, don Felipe VI, es el jefe de la familia real. Llamamos don Juan Carlos I. Las pautas a las que el monarca ha aplicado debe ajustarse en beneficio de la corona, y sobre todo, de la mayor percepción del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades de su titular. Su majestad, Juan Carlos I, se atiende a los criterios tan lógicos de su hijo, el Rey. Por todo eso, entre otras cosas, como la representación internacional que el monarca ha cumplido con éxito el año 2022, ha sido para la monarquía parlamentaria el más fructífero desde que Felipe VI fue proclamado ante las Cortes Generales del 19 de junio del 2014. El Rey va cumpliendo paso a paso los compromisos que asumió aquel día, incluidos el de ejercer con maestría constitucional y parlamentaria su función arbitral y moderadora con un mensaje que ha cumplido con todas las expectativas. Y termino con unos datos demoscópicos. Vamos, según las encuestas, si se hiciera en España un referéndum sobre monarquía o república, la respuesta es morrocotuda. Saldría con más de un 97% monarquía. Así que los republicanos los lleváis clarísimos. Porque en España no se entiende el republicano con lo mismo que se entiende en otras partes del mundo. Pues amigos, feliz Navidad a todos. Aquí el análisis del mensaje de su majestad el Rey de anoche, de Nochebuena. Hoy es Navidad. Y nada, pues que paséis unas felices fiestas de Navidad. Y nada, pues que seáis muy felices. Soy Tony Garcés. El otro día se cortó la comunicación, se cortó la grabación. No sé por qué. Es la primera vez que me ha pasado. Que me pasó. En las noticias que hice. Y nada, pues este es el análisis que han hecho otras personas, que me he dedicado a leer, que ha roto el golpe de like. Felicitar a las personas que han hecho esto, también he hecho. Aparte también yo he puesto de mi cosecha. Y nada, pues ese es el discurso del Rey, de su majestad el Rey. Pues ya tenéis para comentar que hoy es el comentario habitualmente en las comidas. Por lo menos en las comidas que yo he estado a lo largo de mi vida. Hoy si no converso conmigo mismo, creo que no. Bueno, como veréis hoy en las noticias, habréis visto hoy en las noticias de todas las televisiones, habrán abierto primera o segunda noticia con el mensaje de su majestad. Cada uno en su línea, pues, diciendo cosas listas. Pues nada, soy Tony Garcés. Os deseo que paséis unas felices navidades, en paz, en armonía, con tranquilidad, con vuestras familias, con vuestros amigos. Y los que estáis solos, como yo, pues, aguantadnos. Ya está. Os mando un abrazo muy grande desde España. Os deseo a todos los que tengáis muchísima salud. Y nada, que Dios os bendiga a todos. Dios ha nacido. Feliz Navidad. Y mañana más. Sí, no lo sé. Ah, he dicho que soy Tony Garcés. Pues eso, pues hasta mañana. Que Dios os bendiga. Gracias.